Sí Muy buenas noches amigos de Vivo Durango Pues ya estamos aquí en el Auditorio del Pueblo Está por iniciar ya el partido Águilas, Lunes Aquí a colocarnos en otro lugar para poder llevar las acciones de este partido Nos comentamos Si ustedes están viendo la transmisión Y tienen la oportunidad de darse la vuelta aquí en el Auditorio del Pueblo Aquí lo esperamos, dése la vuelta Que esto apenas va a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buree! ¡Gracias! 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 Bueno, pues en este momento se termina el primer cuarto Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y parece que dio un resultado la plática y el regaño de Carlos Keynes hizo en ese tiempo fuera que acaba de pedir, puesto que de inmediato se ponen las pilas aquí en la ciudad. Y en esto se quedaron 5 minutos, 5 puntos en la ciudad. Aquí de nuevo se va Jeff, el americano de fuerza de Águila Sundes y consigue el PAM. Va a tener muchos posiciones libres en este momento. ¡Gracias! 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 por eso me van a ayudar a pasar el rango y el rango tiene que ser el rango el rango el rango el rango ¡Gracias! 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 Bueno, parece un ambiente que hay en este momento de la victoria del pueblo, un ambiente totalmente familiar la cámara del circuito cerrado está haciendo de las suyas ahí pidiéndoles besos a las parejas que asistieron el día de hoy a la victoria del pueblo les deseamos un gran esfuerzo que está haciendo la Universidad de España para traer básquetbol profesional al municipio de Montalvo si usted tiene la oportunidad de darse la vuelta y probarse aún está tiempo quedan dos emocionantes cuartos por probarse en este momento faltan 12 minutos para que comience el tercer cuarto mientras mientras también se relaja, se divierte en lo que empieza el tercer cuarto ¡Gracias! 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 Nos, para comenzamos con estas imágenes como les comento en 10 minutos se rev los da el partido para empezar el tercer cuarto vamos a acceder a la transmisión ahorita en 10 minutos regresamos para que se vuelva a conectar en este partido entre Agui La Surres y fotos de Ordemón ¡Nos esperamos en un momento más!